de las noticias del día más importante definitivamente es que ha cambiado la sede de un centro de votación para guatemaltecos, esto en Nueva York, muy importante porque el cambio se da apenas a unos días de que se celebre la segunda vuelta electoral, como usted lo puede observar, ahí está la información de lo que está aconteciendo en aquel lugar, repito, información importante para los guatemaltecos que van a tener la oportunidad de decidir quién será el próximo presidente de Guatemala, aunque ellos estén residiendo en Estados Unidos.